Bueno, ya lo decíamos, vino el plebeyo, no faltó, está acá, no falta nunca el plebeyo. No faltó, asistencia perfecta. Bienvenida, Edu. Sabe que en el primario me dieron un banderín, ¿te acuerdas cuando daban banderines? Por asistencia perfecta. Qué bien, yo nunca pude, siempre me enfermaba por algo. Habrá que pedir unas vacaciones. ¿Hay vacaciones o lo negocio con el conductor? No sé, no sé, lo vamos a ver, pero me parece que nos gustan mucho estas columnas, así que no hay vacaciones. Así que bueno. Columna literaria viene. Vamos con libros. Te tengo un ensayo de una de las escritoras más talentosas del último tiempo, Nació en 1977 Arianna Arwitz, todo lo que encuentre de ella hay que leerlo. Y aquí hay un libro de ensayos que funda una editorial, que es editorial marciana, se llama El ruido de una época. Y lo que hace Arianna Arwitz es contar en este ensayo, a través de citas, ejemplos y su propia vida, lo que significa hoy ser escritor. Y esta pregunta que si se puede separar la vida de un escritor con lo que escribe un escritor. Porque muchas veces en estos tiempos medio salvajes se confunde la cosa. Me parece que es re difícil. No hay capacidad de metáfora. Vos crees, vos a lo mejor, algunas de sus novelas son terribles porque habla de la disolución de la familia, de casos de abuso, de degeneración y demás. Y creen que ella piensa eso y está planteando desde la ficción un montón de cuestiones. Claro, es ficción. Miren esto porque está muy bueno cómo lo plantea ella también, ¿no? Las anotaciones así puntuales. Cómo vas anotando y cómo... Puntuales. De un escritor, digamos. Cómo se construye cada vez que escribe, ¿no? Exactamente. Y cómo en este tiempo es fácil cancelar a veces a la obra por lo que piensa el escritor. Y no hay que confundir estas cuestiones. Te trajo un fragmento de una entrevista que hizo con la gente de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, porque ella vive en Francia, y en una de sus visitas contó un poco de lo que va a este ensayo y su escritura. La escuchemos, Edu. Y acá hay un libro, bueno, nada, justo lo compré recién de Glenn Good, de Acantilado. Glenn Good, el pianista canadiense, que hace, rompe todo Bach. O sea, todo rompe, pero digo, agarra Bach y lo recrea, lo resemantiza, lo inventa otra vez, ¿no? Entonces, esas son mis guías, no sé, esos son los patrones o los caminos allanados que yo trato de seguir, que son los artistas, no importa si pianista o escritor, que sospechan de una lengua, ya sea Bach, es una lengua, un pentagrama, música, o ya sea Picasso con las mujeres desarmándolas, sospecha de una lengua y la rearma. Entonces, cuando yo escribo, siento que tengo que hacer eso, es ambicioso y es casi imposible, pero siento eso que es, bueno, tengo una lengua, tengo un idioma y tengo un lenguaje que es el español, porteño, el que yo conozco. Tengo el francés, el francés de un inmigrante, recontra inmigrante cada vez más. Trato de, con esas lenguas que tengo, mezclarlas, trato de armar una nueva. Por eso en todas las novelas, está buenísimo lo que hacen ustedes de rastrear, los personajes sospechan de cuando están hablando, ¿viste? ¿Qué es hablar, dicen? Bueno, encima nos deja una incógnita, una pregunta ahí muy interesante. ¿Qué es hablar, qué es decir, qué es escribir en estos tiempos, donde hay siempre alguien que está cancelando, ¿viste? Esta cosa que tiene que ver con un poco la cultura de la violencia que habitamos todos los días. No solo a los escritores les pasa, les pasa también a los periodistas, y a todos los que tengan una voz pública, ¿no es cierto? Ahora que estamos en elecciones, ¿viste? Los actores que dan, dicen a quién va a votar, son cancelados por el otro. Por el otro lado. Me interesa mucho también que nos ayudes a entender lo que dice el título, ¿no? El ruido. El ruido de una época. Ella describe el espíritu de época en este momento, en este tiempo salvaje, donde por una opinión o por alguna línea de tu novela, sos víctima o sos carne de cancelación. Entonces, ¿qué significa esta cuestión? Entonces, ella se va a la historia de la cultura y del arte para contar, por ejemplo, hoy muchos cancelan Lolita de Nabokov, porque es un amor que hoy, dadas las condiciones culturales, no se podría dar. Pero vas a cancelar la lectura de Lolita, sí, no, ¿por qué? En cómo desarrollas esa respuesta, vas a estar vos ubicada y posicionada intelectualmente. ¿Ariana fue cancelada en algún momento? Y por algunas novelas, sí, porque tiene una novela que se llama Degenerado, que habla un poco de las cuestiones de los abusos, y viste que eso en la literatura y en el cine está complicado, porque no es políticamente correcto. Hay temas que son políticamente correctos y otros que son totalmente incorrectos. La historia del arte y la literatura se ha hecho por esas subversiones y esas incorrecciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que defiende Ariana desde su ensayo es que no hagamos un ruido, sino que dejemos que la obra se desarrolle de alguna manera. Está buena la propuesta de entender la cancelación y ver todas sus aristas y no quedarnos solamente por ahí en un segmento tan... Exactamente. Y no ser tan literales, porque a veces la literatura, el arte, el mismo periodismo, necesitan un poco de abstracción, ¿sí? Entonces, a veces vos querés hacer un chiste, un comentario irónico, es que te lo toman de una manera literal, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace unos días, Mariana Guimbo dijo que... Pedí un canje por un tractor porque se iba a morir por usar la bordeadora. Y salió un titular diciendo que Mariana Guimbo quiere morir. Digo, ahí tenés la poca capacidad de abstracción que a veces tenemos, y es el ruido de época que a veces nos permite... Que lo bajemos un poquito, bajemos ese volumen. Exactamente. Gracias, profe. Hoy te di una clase. Hoy me diste una clase. Muchísimas gracias. Te quedo un ratito más. Vengo con cine. Cine para después. Nosotros pausa y ya venimos en un ratito.